Bueno, este es el taller vivencial donde nos reunimos para poder encontrar cuestiones de la vida, poder reflexionar sobre las cuestiones de la vida, para aprender, para poder tener una vida más fluida. Y en ese aprendizaje leemos muchos cuentos, muchos mitos, muchas leyendas que nos traen como mensaje esto de que podemos ser diferentes y podemos aprender a respetar al que es diferente. Y eso es una de las cosas que más trabajamos en este taller, por eso se llama vivencial, estamos vivenciando permanentemente a través de las charlas, de los comentarios, de las vivencias de cada uno y cómo podemos componer una vida mejor. Yo lo que quiero agradecer es a empleados de comercio estos talleres, como este de vivencial, porque pasamos un momento sumamente agradable, hermoso, nos conocemos entre mujeres de ya cierta edad, vivenciamos, como dice la profesora, cosas íntimas, cosas que a veces tenemos en nuestro diario vivir que realmente nos es necesario participarlas con otras y venimos acá y participamos y a veces nos consuelan las palabras de otras amigas, nos sirven para nuestro diario vivir. Agradecer primero a la Asociación Empleado de Comercio por haber inventado estos talleres que para los jubilados son de tanta alegría y de tanto positivismo, porque en él acuden gente de todas las edades y no por ser mayor hay que quedarse en casa con tristeza. Y en segundo lugar, agradecer a cuatro años ya de este taller, que cuando empezamos éramos todas desconocidas, pero ya ahí había pequeñas afinidades en nuestros caracteres que nos gustó. Y hoy día, llegamos al 2016, en los cuales nos reunimos todas las veces que podemos, contamos nuestros problemas, algunas nos callamos, otras lo decimos, otras lo decimos en otro momento, pero gracias a Ana María, la profesora nos sabe contener. Hace muchos años que soy afiliada, mi marido también, él ya no está, pero yo sigo viniendo acá donde conozco a muchas señoras, señores de antes y de ahora. Me llevo muy bien con todo el mundo, será porque estamos muy bien todas. Agradezco a las profesoras que nos enseñan cosas que no hemos dado, pese a que ya estamos en alguna edad como para no ir a la escuela, pero venimos acá. Todo está muy lindo, agradezco a la asociación de nuevo, al secretario general y a todos mis compañeros que estamos acá. Yo también, como mi compañera Noemí, quiero agradecer a la institución de tener esta profesora que tenemos, se llama Ana María, nos contiene, nos ayuda, nos enseña cosas, incluso tenemos vivencias de cuando éramos chicos, de algún cuento que nos contaron y lo desmenuzamos y lo atendemos y también tenemos bromas y chistes y la pasamos bien. Yo también me uno a las compañeras en felicitar a los dirigentes que permiten que estos talleres existan. Bueno, yo me voy a referir acerca de lo que es el taller que le llamamos de la memoria. Yo hace varios años que vengo y comparto con muchas de mis compañeras aquí estos talleres. Hablo en nombre de todas y creo que coinciden conmigo que nos resultan muy interesantes. La pasamos muy bien, las profesoras tienen muy buena onda, nos aguantan nuestras cosas que a veces no es tan fácil y nosotros aprendemos mucho, nos divertimos, nos reímos y la pasamos bárbaro. Realmente es un taller que especialmente a las personas mayores nos refresca la mente, nos hace pensar y dentro de todo esto también nos hace divertir en muchos aspectos. Así que es algo que nos hace bien a la mente y especialmente al compañerismo y al estar acompañado. Es un taller que hace varios años que yo vengo y me agrada mucho. Muy contenida por las profesoras, es muy importante, son personas muy agradables. Yo no soy chupamedia, ¿eh? ¡No! ¡Qué broma! No, es, digamos, son profesoras que nos contienen porque tenemos nuestras edades. Entonces a veces no les llevamos la punta, como decís, fuéramos chicos y nos vuelven a la normalidad. Pero lo pasamos muy bien, es muy agradable. Porque me siento muy cómodo, me siento muy bien, muy bien acompañado y todo lo que me enseña me gusta mucho porque aprende. Las chicas son re agradables, re amables, nos dan el café, necesitemos café, chocolate, té, mate, leche. Le estoy muy agradecido porque acá paso buenos momentos, he aprendido, me ha refrescado la memoria y la estoy pasando con muy buenos compañeros. Este taller artesanal se hizo en una forma ocasional por un mes, pero hace seis años que estamos continuando todo el año. Por suerte ha despertado un interés entre las compañeras jubiladas, especialmente todas las señoras, y nos sirve de terapia y distracción. Lo hacemos con mucho amor y cada una desarrolla un poquito su forma de trabajar. Hay una libertad para trabajar sin pensar en calificación y competencia. Es un grupo que generalmente sabemos tener 40 anotadas en dos turnos. Ya vuelvo a repetir que hace seis años y hasta ahora seguimos y seguimos muy bien, con la ayuda del sindicato también. Así que bueno, si el año próximo alguna está interesada en el taller de caja forrada, manualidades, al dono navideño, la esperamos. Gracias.